La actriz reconoció que encontró el amor hace unos meses y que está muy enamorada. Sonó el timbre, atendió y le abrió las puertas al amor. Romina Gaetani nada por aguas de emociones poderosas, esa turbulencia maravillosa que provoca el sentimiento. Así vibra en la actualidad el corazón de la famosa actriz. La bella protagonista de la 1,518 se animó a relatar lo que sucede en su interior, a describir las mariposas que revolotean en su panza por esta nueva aventura amorosa. Sí, Romina volvió a ponerse de novia y salta de felicidad y alegría. Se sospechaba, se intuía y se olía en el aire. Gaetani ya no transita por la soltería, todo lo contrario, dado que construyó una relación seria con un hombre misterioso, de quien todavía no trascendió su identidad, aunque sí se supo que consiguió enamorar a la actriz. Romina se arrojó a confirmar la buena nueva, y le puso letras a esta realidad en el plano personal. El origen de este romance, mi compañero actual me lo presentó una amiga, Maya Chakra. En la pandemia hubo mucho levante en Instagram, pero de gente que uno decía «pero si éste me vio una sola vez en un evento». Con la risa como compañera, Gaetani intentó no especificar muchos detalles, pero la felicidad le brotó por los poros por eso reconoció «estoy muy bien». No puedo hablar mucho porque nos estamos conociendo desde hace pocos meses, pero ya me hago cargo». Ante la insistencia del staff de Implacables, la actriz soltó algunos datos de este hombre que la maravilló y relató «es cirujano, pero no cirujano estético». Así, Romina evacuó las dudas y confirmó que su novio no dispone ningún vínculo con el mundo del espectáculo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.